muy buenas a todos aquí mr janathan y vamos a jugar a doctor mario 64 creo que lo dejé como muy atrás y ahí está hablando el paragón sobre algunas cosas en doctor mario 64 como dije antes sólo está para la presentación de los menús y todo eso pero en wario land 3 es un enemigo que se encuentra que un enemigo con sombrilla es un enemigo como cualquier otro y hablando de wario ya es el turno de wario y vamos a ir al nivel 5 y esta vez a ver si no si no si no falleo como con mario no jugando sino con el vídeo que por tratar de tomar captura termine sobre escribiendo el vídeo veamos vamos a ver cómo me va un bello y azul mar se encuentra al borde del bosque cuidado ahí viene un coco o algo se acerca del mar prepárate para ser casigado que comience las megavitaminas y como siempre se me olvida acomodar bueno no pasa nada vamos a ver cómo me dirá bueno me acordé me estaba preguntando por qué lo coloqué el rojo por un por otro lado luego me acuerdo que antes que había unos virus amarillos ahí de por medio justo acabamos de eliminar las megavitaminas amarilladas y bueno no hacemos un combo pero bueno aunque pude haber hecho una buena combinación pero bueno no pasa nada 2 menos no hay combinación pero me vale bueno creo que fue aleatorio lo que hice tengo el presentimiento que me está bloqueando y me va a malizar otra vez creo que me equivoqué y ahí viene vamos a eliminar bueno creo que me equivoqué me estaba equivocando el botón está hundiendo el botón que no era a ver cómo resultará esto otra vez se me equivocó creo que se me fue de la mano hagamos un truco me estoy enredando yo solo tengo el presentimiento que para aquí no es completado vamos a ver otra vez tengo el presentimiento que me estoy enredando tengo el presentimiento que algo malo va a pasar otra vez fail tras fail tras fail pero bueno he perdido vamos a rehacerlo no sé si sería si hubiera sido una buena idea para colocarlo bueno no es un combo pero si una cadena creo que reaccioné muy lento dos virus una razón de más para colocarlos por ahí arriba se me fue ahí viene eliminado no era como tenía en mente pero vale eliminamos los de abajo eso parece un laberinto más que un juego de puzzle más que un puzzle es un laberinto bueno no pasa nada aún podemos eliminado bueno eliminó una torre por lo menos algo salgo no cree ya sé lo que voy a hacer primero voy a prioridad a los a los virus algunos virus antes que a bueno aquí viene eliminado vamos con los amarillos eliminados vamos a eliminar este el virus rojo después viene el azul no es una jugada arriesgada pero vale la pena eliminado eliminado y gracias creo que debía ver aún estoy muy lejos voy a amontonar los hasta llegar y formar una escalera eliminados claro que sí listo ahora solamente nos queda este virus de alguna manera voy a pasarme este nivel creo que la embarré no bueno más bien lo alargué y finalizado bueno al menos solo es una derrota contra Octo al menos una sola derrota y con esto terminamos si les gustó el video no duden en darle un like al video, suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos y compartir el video para llegar a más gente y con eso me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no lo están no lo están no lo están ¡Suscríbete al canal!